Hace 36 años, nació la leyenda. Grupo Sur Promociones, una empresa de acciones, no palabras. Más de 3.500 ninjas trabajando en silencio, generando valor a nuestros clientes, entrenados especialmente para ganar ventaja en el campo de batalla, en los momentos decisivos y con la misma visión. Ser la holding de empresas más grande de Latinoamérica que ofrece soluciones en mercadeo, ventas y comunicación. Aquí estamos hoy. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana, con oficinas y bodegas en cada país. Para que usted esté apoyado y pueda dedicarse a desarrollar su marca. Esto hacemos. In-store marketing, colocadores, impulsadoras, degustación, muestreo, consultoras, promociones y centros de canje. Marketing Intelligence Solutions, inteligencia y análisis en tiempo real. POS Monitor, una aplicación digital exclusiva de inteligencia para el diagnóstico del producto en el punto de venta que permite al cliente ver reporte de fotos, posición, precio, frentes, competencia, todo en tiempo real desde su dispositivo móvil o computadora. POP Management, diseño, producción, negociación, colocación, POP, exhibidores, mantenimiento de material POP en punto de venta en todos los canales. Colocación compartida, la forma más eficiente para que su producto siempre esté en góndola y de acuerdo al planograma. General Trade Marketing Solutions, y mucho más, porque somos un grupo con soluciones en todas las áreas. Publicidad, migraña, pensar, 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 hasta que duela. Ideas innovadoras, construir marcas poderosas, consumidores fieles. VTL, convertimos el VTL en experiencias de marca memorables. VTL, convertimos el VTL. Por todo esto, ellos ya confían en nosotros Porque la leyenda se sigue construyendo día a día Para darle valor a sus marcas Grupo Sur Promociones Grupo Sur Promociones